en este nuevo tutorial vamos a realizar la actualización del firmware de una central paradox evo 192 a través del software winload para ello necesitaremos el programador 307 usb de parados como aparece en la imagen una central paradox evo 192 como aparece en la imagen y un ordenador para poder realizar la actualización el conector del programador 307 usb irá conectado en el puerto serial como indica el círculo rojo en la imagen teniendo ya una plantilla abierta de una evo 192 en el winload no seríamos con el programador 307 usb y con este conector de acuerdo lo conectaríamos en el puerto sería el que sería en este de aquí vamos a conectarlo vale ya estaría conectado bueno una vez que ya tenemos todo conectado teniendo una plantilla de una evo 192 de acuerdo nos vamos a este botón de aquí le damos y se nos aparecerá otra pantalla que es la digamos el programa para actualizar el firmware de la central aquí lo tenemos lo maximizamos vale y aquí hay distintos tipos de conexión el serial que es como yo me voy a conectar directamente con el programador a la placa a través de internet a través de un gps si tuviese un gps y esta vez de multi serial yo recomiendo siempre que se haga a través del serial porque porque si aún si pasa cualquier cosa cuando se actualiza el firmware digamos el técnico al estar en la instalación puede modificar cualquier cosa si se hace a través de internet gps y demás si algún día ya se corta la comunicación y estás actualizando el firmware al final va a tener que ir el técnico en la instalación porque se han perdido datos de acuerdo vale pues ahora damos aquí a conectar nos conectamos estas placas son un poquito más lentas que a un mejor puede ser las las más allá en las mg o las espectra las sp en el tema de comunicaciones ha acercado también más digamos más grande damos aquí al login a la central está logrando y ahora podremos ver ya que ya tenemos aquí que se ha conectado estamos conectado una 192 y el firmware que tiene ahora mismo puesto en la placa es el 266 vale ya no somos en estado nos vamos a esta parte de aquí que pone parados puntocom que es para bajarnos el último firmware de la voz 192 qué es lo que está pasando actualmente actualmente no sé por qué no se puede conectar al servidor de la marca anteriormente ha actualizado placas de creados y demás y siempre no ha funcionado a no sé por qué últimamente pues no funciona me da un error y no funciona como podéis ver este error me da de acuerdo vale yo me he registrado en la página de parados puntocom y todavía estoy esperando respuesta me he ido a la de página de by debes puntocom ahí me he registrado y de ahí me he bajado yo el último firmware de la placa de acuerdo yo ya me lo he bajado voy aquí a browser y buscó la versión la 290 vale 290 la que tengo yo y la que tiene la placa de a 266 de acuerdo le vamos a abrir y aquí aparecerá la evo 192 de versión 290 y ya solamente falta a dar a estar transfer le damos y ya solamente hay que esperar está conectando con la placa todo va a tardar un poquitín así que pues no nos desesperéis para formateando tranquilamente formatea formatea después de formatear validando y después se volverá a otra vez a conectar para y nos pondrá qué versión tiene puesta la evo 192 este proceso es bastante fácil y digamos este programa sirve igual para las mg la csp y la sebo es de la mismo el mismo planteamiento es todo igual también digo muchas veces que según si algún día quieres con una actualidad en un teclado cualquier otra cosa luego está directamente la placa ojo en este es con el serial y os va a poner en la parte de aquí todo lo que tenéis actualizado y ya elegir lo que queréis actualizar lo que no queréis actualizar eso es bastante fácil yo normalmente actualizó las placas para tener siempre la última versión pues siempre van a sacan van sacando alguna cosa nueva van corrigiendo algún error vale ya hace esto transferido todo le vamos a aceptar se va a volver a conectar detectando vamos a ver se conecta detectando el login y como podemos apreciar ya tiene la versión 290 y ya está así de fácil y hasta aquí este nuevo tutorial espero que les haya servido de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero que sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias